Hoy 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 Te tengo al lado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Tú Llenándolo todo de luz Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Hoy te tengo al lado Hecho con tus sueños Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Te tengo al lado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Te tengo al lado Y te tengo al lado Te tengo al lado Me correo Tú Te tengo al lado